Se hizo una escapadita hasta la radio, el concejal de progresistas del GEM, el hombre de Margarita Stolbice en la ciudad de La Plata, Gastón Crespo, así que lo estamos saludando. Crespo, muy buenos días, ¿cómo te vas? Buenos días, Charlie, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, acá, muy bien, y un gusto que estés acá junto a Juan Conte, que ya vamos a hablar con vos, quedate ahí sonriendo y cebando mate. ¿Cómo andas, Juan, cómo te vas? A ver, por favor, ahí está, acércate al micrófono. Bueno, bueno. ¿Cómo andas, Juan? Bien, bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gracias a los dos por venir acá, digo, a ver, si les parece arranco conversando con... Al contrario, gracias por invitarme. No, no, arranco conversando con Gastón y después digo, ¿por qué está Juan Conte acá? Porque hay una iniciativa en Los Hornos, que es el Parque Recreativo de Los Hornos, donde uno de los que las impulsa junto a un grupo de vecinos es Juan Conte, así que vamos a conversar, digo, de esa iniciativa que tiene que pasar por la legislatura bonaerense y por el Consejo Deliberante. Digo, digo, complicada para estos tiempos, pero bueno, ojalá se dé, digo, ya después nos vas a contar vos, Juan, bien de qué se trata. Y Crespo.